A mi espalda están algunos Uno de los golfistas más destacados de la provincia Sebastián Bergaña, el ganador del campeonato argentino de menores Y número uno del ranking nacional de esta misma categoría Gastón Bertinotti, el segundo en el campeonato argentino de menores Tercero en el ranking nacional también de esta misma categoría Y uno de los integrantes del equipo nacional que nos estuvo representando en Ecuador Y Matías Simaschi, el ganador de la última edición del campeonato de la provincia Con todos ellos vamos a estar hablando a lo largo de este programa Bienvenidos a Golf Club, estos son los avances del día de hoy Este programa es auspiciado por la Federación de Golf de la provincia de Córdoba ¡Suscríbete! 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 Hoy estamos con Matías Simaschi, el ganador del campeonato provincial Uno de los torneos más tradicionales e importantes de la provincia de Córdoba ¿Cómo estás Matías? Hola, ¿qué tal? Contanos, nosotros sabemos que estabas muy motivado por jugar este torneo Contanos por qué Sí, la verdad es que tenía muchas ganas de jugar el torneo este No hace muchos años que tengo la posibilidad de jugarlo Este año puntual fue diferente porque justo se pisó con una fecha a nivel nacional Que se jugaba a Interclubes Entonces tenía un dilema grande entre ir a jugar Interclubes a Buenos Aires con Lomas de las Carolinas Que yo soy de ahí O quedarme a jugar el torneo este invitado ¿Y por qué elegiste este torneo? Bueno, la verdad es que me quedé por varias razones También me quedé con muchas ganas de ir a Buenos Aires a jugar para Lomas Pero creo que era una muy buena práctica para lo que se me viene a mí en dos semanas Que es el abierto del litoral y apuntar el ranking nacional Que es lo que quiero apuntar este año En sí, el campeonato de la provincia creo que es uno de los torneos más importantes que tiene Córdoba En tanto su trayectoria, la cancha, a nivel de organización Y bueno, otra de las cosas que también me inclinó a quedarme Es que en Córdoba, como toda la gente que juega el golf acá Sabe que hay cuatro torneos grandes o importantes Que son el abierto del centro, el federal, el campeonato de la provincia Y el abierto de Potrerillo Yo había tenido la suerte de ganar tres Y el que me faltaba era el campeonato de la provincia Entonces era como una meta que tenía en el transcurso de mi carrera En tratar de ganar esos cuatro torneos Que para los golfistas de Córdoba son muy importantes Así que pudiste concretar tu asunto pendiente Y contanos cómo fue el desarrollo del torneo Bueno, sé que como todos saben Villa Donde es una cancha de golf especial Tanto por su clima, o sea nivel de ambiente golf Y por las características en sí de la cancha Yo tenía un objetivo antes de salir a jugar Que era en los tres días tratar de terminar en par o bajo par Ese era mi objetivo Y sabía que si manejaba esos números O dominaba esos números Iba a tener mucha chance de ganar O estar prendido ahí Por los scores que se manejan en ese campo de golf Y bueno, el tercer día Podía ser para cualquiera Había cuatro jugadores, cinco jugadores A no menos de dos golpes de diferencia Entonces yo sabía que el jugador que hiciera par de canchas El último día iba a ganar Entonces yo salí a hacer mi juego La verdad que desde el primer día Desde el primer golpe que pegué el último día Hasta el último Creo que yo muy concentrado Me sentía muy bien Y bueno, pude realizar tres menos Que para hacer tres menos en Villa Allende Realmente tenés que jugar bien No es una cancha que te deja pilotearla O llevarla O tratar de robarle verdes pegando tiros malos Es medio difícil Tenés que pegar siempre bien Y sobre todo estar bien arriba del green Muy buen score Y sabemos que este año fue complicado para vos Matías tuvo una lesión al comienzo de año Que te complicó la participación En algunos torneos importantes Sí, a principio de marzo Cuando se hizo el federal No solo que me quedé con muchas ganas De jugar el torneo Justo había tenido la suerte De que la asociación argentina de golf Me había designado De representar a Argentina En un torneo paralelo Que se jugaba el federal Que era una copa entre Argentina y Brasil Por un problema en la muñeca Y rehabilitación Y eso Que es fuera del torneo No pude jugarlo Entonces con un poco de bronca Pero bueno Son cosas que por ahí Pasan Y que son inevitables Entonces bueno Traté de tener la mejor rehabilitación posible Y sí me llevó unos meses El poder sentirme cómodo Con mi nivel de golf Y de la mitad del año para acá Ya fuiste recuperando tu juego Y ahora ¿Cómo sigue el resto del año? Sí Saí con una buena práctica Me organizé bien Creo que Gracias a Dios Siempre tuve la posibilidad De practicar en el club Y en otros lugares De practicar bien Este último tiempo Me he empezado a sentir Un poco más cómodo Con mi golf He tenido un par de resultados Buenos Entonces eso es un poco De combustible Para seguir adelante Para seguir entrenando El día a día Que creo que es lo más importante Y bueno Contento por haber Elevado un poco Mi nivel de golf Felicitaciones por tus logros Matías Y te vamos a estar siguiendo De cerca como siempre Bueno Muchas gracias a ustedes Matías Simaski En Las Vegas Se está jugando La segunda fecha Del PGA Tour El Reiners Hospitals For Children Open Están participando Tres argentinos Ángel Cabrera Andrés Romero Y José Cóceres Hay que destacar La actuación del Tucumano En la primera jornada Romero hizo una ronda De 61 golpes 10 bajo el par de la cancha Y se ubicó Entre los punteros Del torneo Logró su score Más bajo Dentro de este circuito Y estuvo A solo un golpe De romper el récord Del campo Marca que logró El estadounidense J.J. Henry El pato No contó Con la misma suerte Y tuvo un comienzo Complicado Anotó una score De dos golpes Sobre el par del campo Que lo dejó Al fondo de la tabla Mientras tanto El Next Series PGA Tour Latinoamérica Continuó su gira Por Río de Janeiro Con la 60ª edición Del Abierto de Brasil Entre los jugadores Que estuvieron disputando Las primeras posiciones Desde el comienzo De este torneo Se encuentra El argentino Alan Wagner El cordobés Jorge Fernández Valdés Segundo en la orden De mérito del circuito No tuvo un buen desempeño En esta oportunidad La próxima fecha Será comienzos de noviembre En Colombia Con el Arturo Calle Colombian Classic En este bloque Estuvimos con Matías Simaski Después del corte No te pierdas La entrevista Con Gastón Bertinotti Ya seguimos Con más Golf Club